Regresé a mi vida ya, encontré la felicidad Caminé solo sin hablar y llegué a tener la amistad Felicidad de haber encontrado y tener siempre una amiga En la misma vida, en la misma vida La soledad no volverá más, se alejará aunque la vuelva allá Veo la calle con la misma gente y me pregunto si a veces sienten Felicidad de haber encontrado y tener siempre una amiga En la misma vida En la misma vida La, 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 la